Hola, bienvenidos a Tiro de Esquina, gran triunfo de Atlético Bucaramanga 1 por 0 frente al Deportivo Cali, anotación de Kevin Pérez y el Leopardo suma 15 puntos y se acerca al grupo de los 8, hoy no fue un fútbol vistoso, de hecho en gran parte del partido no fue un fútbol bueno, pero ganó y es lo más importante, hay cosas por analizar que las vamos a estar comentando en este programa, pero Bucaramanga con el Piripi Osma 7 puntos de 9, Arturo bienvenido. Hola, que tal Arley, saludo cordial, sigue invicto el Piripi Osma al frente de este Atlético Bucaramanga, era la segunda vez que enfrentaba a un grande del fútbol colombiano como lo es el Deportivo Cali, el actual campeón, que vive un mal momento, lo era, pero creo que hoy mostró un poco más, incluso apretó al final demasiado al Atlético Bucaramanga para conseguir el empate. Hoy, dos intervenciones del VAR, creo que hubo justicia en este partido del conjunto de Leopardo, por fortuna para el Bucaramanga, fueron anuladas un fuera de lugar, muy apretado, pero fuera de lugar y otra jugada también del conjunto del Deportivo Cali. Que claramente no era. Sí, que no le pegaba definitivamente en la mano al jugador del conjunto santandereano. Victoria, había que ganar y se hizo. Esa jugada del VAR, la primera, la que la anulan la jugada de gol al Deportivo Cali, salvó a Mena. Y ese es el punto más grave de mejorar de Bucaramanga, la parte defensiva. Terminaron sacando a Gómez, que no estaba en el partido, terminó el técnico improvisando un poquito ahí en la mitad, pero Gómez y Mena no se encuentran y la defensa da muchas ventajas. En medio de lo bueno hoy, por ejemplo, Chaverra. Reapareció el gran Chaverra. Nos decía en la semana anterior que no era un arquero inseguro y hoy demostró que no es inseguro. Venía haciéndolo, hoy no. Hoy fue un arquero que me parece en últimas termina siendo la figura del partido. Nosotros lo entrevistábamos y la gente hoy nos decía si sirvió la entrevista de Juan Camilo Chaverra. Claro, lo dice también a manera de chiste, pero el rendimiento hoy, la figura del Atlético Bucaramanga es el portero Juan Camilo Chaverra en muchas oportunidades evitando el gol. Y Kevin Pérez que volvió a marcar, convierte goles decisivos y que además se convirtió de manera muy bonita con un martillazo con su cabeza abajo al fondo de la portería de Guillermo de Amores. Al final del partido, Damel hablaba muy bien de Bruno Tellis como extremo. Yo prefiero a Bruno Tellis de volante de primera línea. Por una razón, Arturo. Saben que le abono siempre su entrega. Sí, no, total. Y de hecho terminó saliendo del partido porque el desgaste que hizo en los primeros tiempos fue tremendo. Pero Arturo, yo prefiero a Tellis de volante de marca porque él es un volante 8 que sabe con la pelota y que en partidos como hoy cuando Cali agrupaba muy bien en el primer tiempo su defensa y no daba espacios. Es el hombre que da el primer pase, que por ahí tira una pelota filtrada y encuentra esos espacios que Bucaramanga no encontraba. Y otra cosa, Bucaramanga en el segundo tiempo hizo el gol rápidamente. Uno decía el partido va a cambiar porque Cali va a atacar y Bucaramanga lo va a liquidar. Pero Bucaramanga se enloqueció, empezó a correr de más, le regaló la pelota al Cali, terminó salvando Chavera, el VAR. Son cosas para mejorar, pero insisto, ganó y es lo más importante. Y escuchamos a Armando Elpiripi Osma, el técnico santandereano al frente de ese atlético de Bucaramanga que consigue entonces 7 puntos de 9 posibles desde su llegada al conjunto Santanderea. Primero que todo, yo felicito al grupo por el triunfo de hoy. Empezamos un esquema de 4-2-3-1, me pareció que lo hicimos muy bien. Tomamos el control del partido y la verdad hicimos un equipo compacto, con buena posesión del balón. Tuvimos casi el 60% de la posesión del balón en el primer tiempo, aunque sin mucha profundidad. Pero el juego ahí, teníamos la obligación de ir a buscar el partido, por eso realizamos el cambio y volvemos al 4-3-3. Y nos da resultados. Ante esa situación de irnos ganando 1-0, lo teníamos previsto que iban a meter doble 9. Entonces, y sabíamos que el partido iba a cambiar porque iban a jugar profundo y el partido se iba a hacer más peleado que jugado. Y pues tratamos de contenerlos y sobre todo de tener más la pelota, pero no se pudo. La verdad el ritmo del primer tiempo fue intenso y vi al equipo muy cansado y empezamos a tratar de neutralizarlos. Y yo por buen trabajo defensivo fue que sacamos el partido adelante. Hoy te traemos una solución para prevenir cualquier tipo de problema intestinal. Se trata de nuestra fibra by Estefania Olaya que desinflama el colon, estimula el proceso digestivo y previene el cáncer de colon. Contáctanos ahora y recibe un tratamiento desintoxicador. Amor, tú me quieres. ¡Órale! ¡Órale! ¡Estoy practicando! ¡Nos vamos para el Hotel Escaret en Cancún, México! Conquista en las vacaciones para dos en los mejores resorts del Caribe. Registrando tus compras de marzo y abril de 2022 en tu centro comercial cañaveral. Aplica términos y comisiones. Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Arturo, qué bueno ver a Copetran patrocinando al Atlético Bucaramanga. No va a estar en la camiseta, pero va a estar en las vallas del Estadio Departamental Alfonso López en los partidos de local. Empresa santandereana que apoya a los santandereanos. Qué bueno por Copetran, que además es una tremenda empresa. Yo voy a viajar la otra semana a ver la Selección Colombia, como suele pasar en Barranquilla, en un bus doble piso de Copetran. Esas poltronas del primer piso, eso es una barraquera. Y a usted que le gusta dormir tanto, señor. No, pero es que uno ahí duerme. Sí, visitan ustedes cuando van a viajar www.copetran.com.com y ahí puede apartar sus puestos, puede vivir una experiencia extraordinaria. Sí, Bucaramanga suma 15 puntos, se pone a la par de los puntos del octavo y del séptimo, que son Medellín y América de Cali. Seguramente ellos van a sumar lo que resta, pero queda allí metido en la pelea nuevamente, que era lo más importante, ¿no Arturo? Además se le vienen partidos decisivos, visita el lunes a Santa Fe y recibe posteriormente el siguiente sábado al equipo de Jaguares. Ya estábamos viendo a Atlético Bucaramanga lejos del grupo de los ocho, sin embargo es que el octavo tampoco se ha alejado significativamente, pero por el rendimiento, por lo que traía y por los equipos que tenía que afrontar, como era nacional, bueno, alianza petrolera que siempre se le debe ganar. Pero que venía bien. Pero que venía, sí, y Bucaramanga no venía bien, eran nueve puntos que uno decía, hombre, son dos grandes del fútbol colombiano. Sin embargo, hay otra cosa y es que eso de, lo llaman ellos los hinchas, lo llaman ustedes, también nosotros lo llamamos, y es el revivir muertos hoy no pasó por fortuna frente al Deportivo Cali, que la pasa mal, que está muy mal, pero que es el campeón y que tiene argumentos futbolísticos. Vamos a escuchar los protagonistas del Bucaramanga, pero antes el relato emocionante de este señor Arturo Pineda, hoy en la transmisión, que ustedes pueden encontrar ahí abajo, requieren escuchar toda la transmisión, ahí abajo está el video de la transmisión del partido de Bucaramanga Cali, y la emocionante narración, el emocionante relato del gol de Kevin Pérez. Cárdenas a remantar la pelota, el marco... ¡Gol! De Atlético Bucaramanga, del equipo de la tierra del cañón del Chicamocha, Kevin Pérez, marcada con la blusa número 18, de testazo sobre la portería de Guillermo de Amores, era un tiro de sequina, levantaba Sherman Cárdenas, no rechazó bien el Cali, otra vez le quedó la pelota al 10, levantaba y apareció Kevin Pérez, como manda el manual, de testazo al piso, Bucaramanga 1, el Deportivo Cali 0, en el máximo escenario deportivo de los santandereanos, Bucaramanga 1, 0, para el campeón del fútbol colombiano. Creo que los dos esquemas que se realizaron en la noche de hoy fue muy bueno, son esquemas que venimos trabajando, con la llegada del profe Armando, nada es inventado, yo creo que el profe sabe muy bien su movimiento, sabe muy bien lo que está haciendo con nosotros, y bueno, nosotros poniendo en práctica todo lo que preparamos semana tras semana, y ahí se vio, yo creo que cuando en el primer tiempo, como lo hizo el profe, tuvimos muy buena posesión del balón, y viendo la necesidad de ganar un partido, yo creo que con el cambio que el profe realizó, nos pusimos más en ataque, y gracias a Dios se consiguió el gol, y después se tuvo que mantener, que para eso también trabajamos, yo creo que todo lo que vivimos ya, después del gol, esos 30 minutos atrás, defendiéndonos, lo hicimos de la mejor manera, y bueno, felicitaciones para los muchachos que realmente hicieron un gran trabajo hoy. El zapato soñado por las mujeres santandereanas con la mayor calidad y confort, Jimena Leal Chus, en el Centro Comercial San Andresito, la Isla, piso 1, local 207, o en Instagram como Jimena Leal Chus, exportamos a todo el continente. Jimena Leal Chus. Viaja en Copetran, a cientos de destinos en todo el país, vehículos modernos con todo el confort y la tecnología para hacer de tu viaje, un viaje extraordinario. Visita www.copetran.com y descubre la grandeza que tiene viajar por tu tierra. Viaja seguro, viaja por Copetran. Bucaramanga tiene que mejorar, pero mejorar a partir de ganar es mucho más importante, es más, mire, Bucaramanga hizo en los primeros ocho partidos, sí, ocho partidos con el profesor Cravioto, ocho puntos y en los próximos tres lleva siete. Sí, el conjunto Leopardó y sobre todo el corregirlo, como usted dice, desde ganar, creo que es algo satisfactorio, algo que le va a agregar un poco más. Y en cuanto a las variantes que tiene, para poner, por ejemplo, hoy se vio sacrificado el técnico, porque no tiene muchas opciones, porque además Subero no podía por suspensión, nos preguntaban también por Johan Caballero, por Rolando, Ronaldo Tavera, y todavía no podían jugar, no pueden jugar en la próxima fecha frente a Independiente Santa Fe, y por eso el equipo, que es liviano lo decimos, que tiene también grandes bajas, hombre, tarda de defenderse con lo que puede el conjunto santandereano. A Dairo hay que meterlo más al área, hay que darle la pelota más en el área. Genera peligro y miedo. Claro, y tiene que venir muchas veces atrás, y eso lo hace, y lo hace el bien, pero el gran Dairo, el mejor Dairo se haya metido en el área. El que sí no le pasa nada bien es Rafael Dudamel, después de tocar el cielo, campeón con el equipo, uno de los equipos de sus amores, por así decirlo, donde también fue campeón en Colombia. Poder hacerlo y pasar del cielo, uy, hijo de madre, no sé a dónde va a llegar este atlético, este Deportivo Cali. Iba a decir al infierno, pero no me gusta decirlo. Pero sí sufre demasiado, de un momento a otro. De campeón a tener 8 puntos de 33. ¿Qué dijo Rafael Dudamel? Aquí está el técnico del Deportivo Cali. Bueno, sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival ordenado, con atacantes de mucha calidad, pero que por su condición física a esta altura de su carrera, sin la intensidad, como para defensivamente aportarle a su equipo, que se posicionaban en el frente de ataque, pero que participaban más con la pelota que sin ella. Y de allí que su 4-4 siempre se recompañía muy rápido. Encontrábamos muy buenas posibilidades de jugar, desde la amplitud, Télix hacía un desgaste importante, sin la pelota venía por dentro, con la pelota se convertía en un extremo, y eso le llevó a tener, a luego ser sacrificado en el segundo tiempo. Nosotros, dentro de esta terrible racha de resultados, vamos luchando, trabajando, insistiendo. Food Kids, escuela de fútbol formativo dirigida por profesionales en el deporte, recibimos niños y niñas desde los 3 años en adelante, sede principal, canchas de Sport Hobbies en el Anillo Vial en Cañaveral, agenda tu clase de cortesía, al teléfono 315-220-9374. Reiteramos, camiseta oficial de Atlético Bucaramanga, vamos a rifar, camiseta para mujeres, muy sencillo, usted simplemente siga a la empresa que nos la va a obchequear, Abay Estefano Olaya, la sigue en Facebook y en Instagram, y nos sigue a nosotros como Tiro de Esquina en Facebook y en YouTube, y además, sube una historia etiquetando a Abay Estefano Olaya, para que ustedes entiendan cómo es, aquí le colocamos cómo aparece, arroba Abay Estefano Olaya, y de esa manera, lo etiquetan en una historia de Instagram, y quedan inscritos para ganarse la camiseta original de Bucaramanga, camiseta coqueta, bonita, ¿no? Y es una camiseta para las mujeres, en el mes de la mujer, muchas nos comentaban también en nuestra transmisión de Tiro de Esquina, a propósito, les agradecemos por estar siempre con nosotros, sus comentarios son muy valiosos, tratamos de leerlos, de tenerlos en cuenta, en análisis también de ustedes del momento del partido, y del momento del equipo santandereano, como siempre, un placer estar con ustedes con la actualidad de Leopard. Un abrazo, chao.